Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en esta gran programación, emisión especial de Aula 7, este ministerio que surge aquí en la iglesia de San José, California, y que prácticamente está siendo presentado para todo el mundo, para todos nuestros hermanos, donde quiera que nos están viendo. Quiero mandar unos saludos para todos nuestros hermanos que nos mandan sus mensajes a la República de Argentina, de Uruguay, República Americana, Puerto Rico, por supuesto México, en muchos lugares que nos ven, hasta el México y el mismo estado de Chiapas, de Monterrey, bueno, muchísimos, muchísimos lugares donde ven Aula 7, a todos aquellos amigos, de verdad, que estamos agradecidos por lo que ustedes hacen posible que este equipo que trabaja argomente, y que refiero a ustedes, a estando en la de Cámara, puedan presentar semana a semana, en el repaso de la lección, a través de Aula 7, ahora en este programa, edición especial, directamente en la iglesia de San José, California. Doy la bienvenida aquí a mi compañero y amigo, hermano Tony Chávez, bienvenido. Gracias, amado Luis, gracias a usted nuevamente, en esta oportunidad, el convenio de esta semana, edición especial, que es privilegio poder ser parte de esta oportunidad, presentarnos ante, no solamente, a veces no somos solos, ahora que tenemos audiencia, y que bonito, no solamente aquí localmente, sino también a través de las diferentes plataformas, diferentes lugares, y que es privilegio poder ser, nuevamente, a través de esta oportunidad, muerte, muerte y resurrección, la lección número 10. Así es, mis hermanos, y también, nueve hijos, ya estado con nosotros, nuevamente, bienvenido aquí a la mesa de Aula 7. Gracias, amado, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo la lección, y les queremos recordar que tenemos Aula 7 en radio, de lunes a viernes, de 7 a 8.30, ahora pacífico, y en viernes, en especial, tenemos una limpia de historia para los niños. Así que, mis hermanos, esto es Aula 7, como les vuelvo a repetir, entre ustedes y para ustedes, y esperamos que todos pongamos mucha atención, porque este repaso de la lección número 12, está bastante interesante, hay mucho que decir, muchos textos de la Biblia que tenemos que analizar, muerte y resurrección. Y vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra lección, comienzo diciéndoles que los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte, debido a que fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte, en otras palabras, es un intruso, es un intruso que no debió existir jamás. Sin embargo, sabemos que a través del pecado, se le abrió la puerta y entonces entró la muerte. ¿Con qué razón Jesús, en su ministerio, consolaba a los familiares de aquellas personas que habían fallecido? En una ocasión, se acercó a la viuda de Nair, que llevaba a secundar a su hijo y le dijo, mujer, no llores. Después consoló a un hombre desconsolado, que lloraba por su hija de 12 años, que había muerto, y entonces le dijo, no temas, cree solamente. Y con esta palabra, mis hermanos, yo quiero que ustedes me apoyen para hablar un poquito acerca del estado de los muertos. Esta parte se encuentra mediante domingo y vamos a analizar aquí lo que es Juan 1111, hermano Tony. ¿Qué encontramos en este día que nos llama la atención y podemos dejarle a la gente que nos está viendo como un tipo de enseñanza? Yo creo que es importante en esta oportunidad tocar en este tema tan difícil de tratar, ¿no? Consolar a alguien que tiene un ser querido enfermo, diagnosticado para morir, o alguien que tiene atendido a una persona que recientemente murió. Es fuerte. Solamente la persona que lo está viviendo sabe lo que está sintiendo. A veces como manos nos acercamos y tratamos de dar palabras de consuelo. Sin embargo, Jesús después de vivir, la muerte es solamente un sueño, es solamente un periodo de tiempo en el que nos desconectamos de la Deidad y nos, en cierta forma, nos quedamos ahí por un tiempo para después resucitar, o para vida eterna, o para muerte eterna. Es importante lo que está diciendo, hermano Tony. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vamos a ir a la iglesia, a Esther, hermano Memil, y buscamos aquellos pasajes, nos damos cuenta de que realmente esa es la realidad del estado de los muertos. Pero, hermano Memil, quiero preguntarle, de acuerdo al pasaje o al incidente de Jesús y el ladrón en la cruz, hoy mucha gente piensa que cuando la gente mueve, entonces se siente al cielo. ¿Qué es lo que pasó en este texto? Sí, hermano. Para llegar un poquito a entender, la muerte es el cese de la vida, es cuando nuestras actividades físicas quedan suspendidas. Y bíblicamente la Biblia dice que la muerte solamente es un sueño. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos dice en la cronología de los reyes, y durmió con sus padres. Y vemos la historia del otro personaje y nos dice que durmió con sus padres. Y en el Nuevo Testamento también Jesús dice que la muerte es un sueño. En cuanto al pasaje que me acabas de preguntar, amado, cuando el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Allí hay una pequeña confusión. Acordémonos que antes no se usaban los signos de puntuación y las comas. Entonces, allí podemos malinterpretar ese texto. Cuando Jesús le dice, de cierto, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si ponemos, te digo, el punto ahí, decimos, te digo antes del hoy, nosotros podemos decir que estaba dando la certeza que iba a estar ese mismo día en el reino. Pero si ponemos el punto o la coma después de la palabra hoy, nosotros nos estamos, cambia, cambia el sentido de la frase. Y nos damos cuenta que ese día Él estaba haciendo una promesa que iba a estar en el reino de Dios. Cuando estudiamos esta lección, nosotros nos damos cuenta que el ladrón no iba a estar ese día, puesto que cuando Jesús resucitó, ni Él mismo acerdió al Padre inmediatamente. Mis amigos, esto es algo muy claro, que cuando nosotros lo analizamos por el contexto, nos damos cuenta de realmente lo que está diciendo. Amado, yo quisiera que dara algo claro. A veces cuando tenemos un ser querido que está pasando por un dolor de estos, a veces suele pasar, ¿no? Que le decimos, ay, no te preocupes, él te va a estar viendo en el cielo. O tienes una estrellita en el cielo, o ya está con Dios en el cielo. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos las expresiones. Si es cierto que lo que queremos es consolar, si es cierto que lo que queremos es dejarles un alivio para su dolor, pero no es la forma bíblica. Así seas un pastor, así seas una persona que tiene experiencia de la Biblia. No hacemos las gracias porque no es verdad. Por más que no es consolar, estamos consolar con una mentira profundista. Entonces, esto me da la oportunidad de ir a día lunes, donde dice la esperanza de la resurrección. Cuando perdemos un ser querido, cuando sabemos que la muerte ha de venir, entonces tenemos esta esperanza, hermano y mi, ¿cuál es la esperanza de la resurrección? Para poder entender un poquito, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la restauración de la vida después de la muerte. Nosotros no podemos resucitar sin antes haber pasado por la muerte. Nosotros vamos, cuando Cristo venga, vamos a resucitar, dice que vamos a resucitar con nuestra propia personalidad. No vamos a adquirir la personalidad de otra persona. Ahora dice aquí, la esperanza que nosotros tenemos de la resurrección se centra en Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, en vano sería nuestra fe, en vano sería nuestro evangelio, y en vano estaríamos aquí en esta tarde, estudiando la palabra de Dios. Eso es muy cierto. Ahora, siempre preguntamos nosotros, bueno, ¿y cómo ocurre la resurrección? Según Lucas 8, 54-55, ¿no, Antonio? Es, como bien lo digo a mí, ¿no? El devolverle la vida, digamos, aquí las experiencias que Jesús tuvo que hacer en milagros, que devolvió la vida, hacer espíritus de personas que estaban sufriendo, pasando por este dolor. El devolverle su hija a Jairo, restauró el dolor, le dio esa felicidad que solamente él lo puede, de alguna forma, podrá experimentar con el cielo cuando, si una vez lo vemos en el cielo. Pero el devolverle la vida a estas personas, la vida, si Jesús no le daba a su hijo para atrás, el hecho de quedarse completamente sola, iba a tener un valor cero para la sociedad. El quedarse completamente sola. Por eso es que Jesús ve la necesidad de esta vida, de este hombre, el dolor, y le lleva a dar, a devolverle la vida a sus hijos. Y más adelante vemos también la necesidad de la salud, que es otra evidencia de cómo Jesús tiene el poder para devolver la vida, en una forma de demostrarles a los esclivas, a los pareceros, a los arroceros, que eran quienes no creían en la resurrección. De qué tenía el poder para dar vida también. Sí, Tony, y también a mí me gustaría que quedara un punto, Tony, que aunque nosotros nacemos seres mortales, es la Biblia y la palabra de Dios a la que nos hace ir en busca de la inmortalidad de Cristo Jesús. Tenemos todavía una esperanza en nuestro, nuestra historia, no termina nada más cuando nosotros pasamos al descanso, porque hay algo más allá después de nosotros. Siempre de nosotros. En otra palabra, mis amigos, nosotros la muerte la damos por cintana, muchas veces sabemos que algún día va a llegar la muerte. Mi pregunta para ti sería, ¿y qué tal la resurrección? Como creyentes en Dios, tenemos claro y confiamos en la resurrección. Estamos seguros que aunque estemos muertos, como dijo God, o como dijo Jesús, y que creen que aunque estén muertos, vivirán. Ojalá que cada uno de nosotros empecemos y hagamos de la resurrección una esperanza personal, una promesa personal. Alguien que diga, no importa que día de mañana yo muera, sé que Cristo Jesús, yo voy a resucitar. Vamos a avanzar un poquito porque en el día martes vamos a analizar la resurrección y el juicio. ¿Cómo es que tenemos que pasar por este, vamos a decir, por este hecho, por esta experiencia de la resurrección? Y aquí viene una nota sencilla, creyente o no creyente, justos o pecadores, salvos o perdidos, todos serán resucitados. Escúchame bien, todos vamos a resucitar. Aquellos que tengamos que pasar por la experiencia de la muerte, tenemos que resucitar. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Sí, amado, aquí la lección de este día nos dice que ha de haber resurrección para los muertos, justos e injustos. Y dice la palabra de Dios, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y nos damos cuenta aquí que tenemos que ser juzgados. Nos guste o no, nos guste, amado, tenemos que llenar a este día. Y en ese día vamos a tener dos destinos. ¿Cuáles son esos? Bueno, depende de cuál es la resurrección, nos toque despertar. En la primera resurrección es para vida eterna, y en la segunda resurrección es para muerte eterna. Viene apunturado, tiene parte de la primera resurrección, desde la palabra de Dios. Y esa es nuestro desafío. Como cristianos, el reflejar el carácter de Jesús, el tener una relación con Jesús, es lo que nos va a llevar a formar parte de esta primera resurrección, y es que llegamos a ver la muerte. De paso, mis amigos, mis hermanos, encontramos en la Biblia repetidamente que este juicio se va a basar en las obras, que según sean sus obras, sean buenas o sean malas, como lo dice Iglesia Estén, que todo el discurso de Dios es este tema de Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Cuando nosotros leemos estos pasajes en la Biblia, alguien nos dice entonces que las obras tienen que ver con nuestra salvación. Las obras son el reflejo de nuestra fe que tengamos en Cristo Jesús amado. Eso es lo que va a reflejar cuando nosotros creemos que Cristo es nuestro salvador. Porque en sí, las obras no son las que nos van a salvar, el que nos va a salvar es Cristo, pero en medio de la fe que nosotros nos tenemos a hacer. Y como dice Tony, si nosotros buscamos la fuente de la vida es Cristo Jesús, porque nosotros, como seres humanos, es el que toca la vida a los plantos y los animales. Dependemos de Dios, pero de Dios manda la vida, porque Él es el ador de la vida. Algo que me llaman la atención es, todos quisiéramos como marca de la resurrección, es obvio, si alguien la preguntas tú, oye, tú quisieras que alguien al cielo, así esté ahogado, borracho, ahogado, con cera, que tú eres así, si Dios quiere al cielo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Dios no va a poderte resucitar si tú vives una vida para crecer de ti mismo. Dios no va a poderte llevar al cielo si tú no te has gozado en la lectura de su palabra, si tú no te has gozado viniendo a la iglesia, acercándole a Él, acercándole a Él, teniendo el problema de tu necesidad. Y eso es lo importante, que la resurrección va como parte de un gusto, que Dios ve en ti y que tú ves en Él. Si no te agrada, ¿cómo vas a ir? ¿A qué vas a ir a Él? No puedes ir al cielo. Es cierto, mi amigo, mis hermanos, cuando nosotros sabemos bíblicamente que la salvación viene de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, y entonces cuando leemos que las obras tienen que ver con el juicio y que también van a ser parte de lo que va a salir de este día, entonces nos damos cuenta que cuando me entrego a Jesús, el Espíritu Santo mordé a mi diario vivir, y entonces las obras o mis acciones, aquellas, las que las voy practicando día a día, son para dar la honra y la gloria a Dios. Me gustó algo que digo el hermano, que ya no son para complacerme, ya no buscan mi beneficio. Ahora yo trato de servir a ese Dios que murió por mí, murió en mi lugar, en la cruz del Calvario. Y ojalá, mis amigos, si tú que me estás viendo en este momento, puedas entender que esa primera resurrección es importante. Si hay un momento en el cual tenemos que decidir y tomar buenas decisiones, es ahora, es ahora. Vamos a ir a la siguiente parte, porque el tiempo avanza juntamente con nosotros, lo que dijo Jesús sobre el infierno. Aquí vamos a ver cómo en la Biblia, dice, por ejemplo, este párrafo que por lo menos nueve veces se utiliza, o que Dios, o peor dicho, Jesús utilizó la palabra infierno. ¿Qué es lo que significa, hermana, en la Biblia? Díganos algo acerca de esta palabra del Hades. El Hades, Juan. Jesús utilizó esta palabra para representar el Hades, sino donde se hacen los sacrificios de los reyes. Luego sacrificaban a los reyes, pagamos a los niños. Y él representó eso como el valle de la muerte. Pero bíblicamente no hay un apoyo, no hay una base donde digan que el infierno es un lugar donde van las personas a ser torturadas. No hay. No hay. La Biblia no hay ese apoyo. Sin embargo, hermano, me hay una confusión hoy día, porque a veces pensamos que el infierno es un lugar aquí en la Tierra, en el centro de la Tierra, donde está caliente, donde la gente son torturadas. Y de paso, hermano Tony, en la parábola de Lucas 16, 19 al 31, que Jesús contó precisamente, a veces como lo podemos o tendemos a confundirlo, o mucha gente se ha confundido pensando de que realmente existe un infierno. Lamentablemente, esta parábola que mencionó Jesús era en alusión a lo que querían este grupo de desplazados celos que estaban recibiendo de todo el tiempo. Y él dejó bien claro que el Hades es la culpa a donde nos ponen. Ese es el infierno. Y ahí nos van a poner por un periodo tiempo. Una vez que venga Jesús y lo resucite, es obvio que ese Hades, si vas a resucitar en la Nuestra Resurrección, se terminó para ti. Pero lo importante acá es cómo a veces nosotros podemos caer en el error de hacer enseñanza a la Tierra, que el infierno va a caer. Y la cultura de los mexicanos, por ejemplo, no nos hablamos de la muerte. Pensamos que, bueno, en el infierno va a haber más que disfruten, las cosas van a ser más alegres. En el cielo es aburrido, todo hay actas, no hay música agradable. Y eso vemos que para el mundo, a veces hasta se burlan de las personas que creemos, por ejemplo, de un paraíso, de una vida eterna. Y lamentablemente lo pueden dar en el tiempo en el marco de la vida. Sí, también, pero volvemos a recordar los días que ya hemos estudiado y nos damos cuenta que cuando uno ve que uno muere, no hay un pie en el cielo, solamente descansar. Exacto. Exactamente, es el descanso. Para ir aclarando un poquito, porque cuando tengamos que leer los pasajes, sí, la verdad que cuando yo leo Lucas 16, 19, 31, me quedan muchas preguntas en mente. Recordemos que es una parábola que Jesús se aseguró de exagerar algunas cosas para que nosotros, como seres humanos, no nos confundiéramos, para que nosotros entendamos que es un símbolo y que en un momento estaba él declarado que creía en el infierno. Una cosa que se puede resaltar de esta parábola, especialmente en los reciclos 27 a 31, recuerden esta parábola que el rico en la parábola dice que está sufriendo y le dice, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que dé poquito. Y Abraham le dice, mira, no, esto no se puede hacer. Entonces le dice, pues entonces mándalo a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, que ellos no vayan a padecer lo mismo que yo. Y entonces Abraham le responde la parábola, pero si tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos escuchen. Y él le dice, pero no, si se levantara alguien de los muertos, a él sí van a escuchar. Y Abraham le responde nuevamente, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, aún cuando se levante el mundo de los muertos, tampoco van a vencer. Y él sí va a ir a la suerte. Y estaban adquiriendo usted a Jesús con Jesús. Exactamente. Que quede claro, porque realmente Jesús sabía que este grupo de saluderos así se levantara a Jesús. A pesar de que tanto José de Arimatea como Nicodemo como muchos en Centurión, pudieron públicamente declarar que eran seguidores de Jesús, muchos de los que serían a Jesús ya no los trataron. Y a pesar de todos los milagros y más de las experiencias de esa gente. Miren, hermanos, la lección que yo tomo para mí, espero que sea también para ti, de este pasaje, es la misma que viene en esta nota. Nuestro destino eterno, escucha bien esto, nuestro destino eterno está determinado por las decisiones que tomamos a diario en esta vida, nuestro destino eterno. Si rechazamos la luz de Dios que Dios nos otorga, yo puedo decir cada día, no habrá oportunidad después de la muerte. No nos confundamos, el diablo quiere que creamos que después de la muerte hay oportunidad, que existe la forma de resolver cosas después de la muerte. Cuando nosotros creemos esto, estamos perdidos, porque entonces no nos vamos a preocupar por arreglar nuestras cuentas hoy, mientras tengo oportunidad. Ojalá que ese sea también tu ideal de poder ponerte cuenta con Jesús cada día y como lo hizo el ladrón en la cruz, antes, antes del último suspiro decirle Señor ten compasión de mí, acuérdate cuando vengas en el reino de los cielos. Vamos a ir al último día, este es Jesús conquistó la muerte. ¿Cómo es que Jesús conquistó la muerte? ¿Ustedes conocen los pasajes? Hermano Mamí, dígame algo de esta parte de Juan 11, 38, 44. Sí, amado, aquí Jesús conquistó la muerte. Ya vimos tres ejemplos de resurrección, ¿verdad? El hijo de la viuda, la hija de Jairo y por último el de Lázaro. El de Lázaro fue un milagro supremo, fue algo diferente. Cuando la hija de Jairo enfermó, no pasó mucho tiempo cuando ella murió, ¿verdad? Pero en el caso de Lázaro es diferente porque Jesús es avisado que Lázaro está enfermo, pero cuando llega a este aviso él como que ni presta atención, ¿verdad? Él sigue haciendo sus cosas y entonces los discípulos le dicen ¿qué te pasa? ¿por qué no vas a ver? Porque ellos sabían que Jesús lo amaba, pero Jesús le contesta es necesario que esto suceda para que el hijo de Dios sea glorificado. Era necesario que Lázaro muriera para que Jesús les diera conocer a ellos que él es el dador de la vida. Ahora, ¿por qué supremo este milagro? Porque ya habían pasado ¿cuántos días cuando él fue a llamarlo? Cuatro. Cuatro días habían pasado, pero aparte de eso lo hizo públicamente, lo hizo a la luz del día y en frente de todos para que ellos fueran testigos de que él manda la vida. Por eso es un milagro supremo ahora para que pudieran creer. El Espíritu de la profecía nos dice en el deseado de todas las gentes que si Jesús hubiera acudido al llamado que le habían hecho las hermanas de Lázaro, Satanás no hubiera podido lanzar el dardo de la muerte contra Lázaro porque estaba enfrente el dador de la vida. Y nosotros nos damos cuenta cuán grande es Dios. No solamente porque nos ama sino porque su palabra es el que todo le obedece a Dios. Es impresionante el hecho de poder creer en alguien que te dio las muestras de que él puede resucitar. Hermano Tony, aparte de eso ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús para nuestra salvación? Bueno, eso es uno de los milagres de la fe. Si no hay resurrección ¿de qué nos sirve predicar? ¿de qué nos sirve buscar la santidad? ¿buscar ser buenos? Entonces, por eso Jesús dejó bien claro no solamente con la resurrección de Lázaro sino con la resurrección propia de él para que no solamente estas personas como los aduceos que no querían la resurrección imponían pero la forma como había resucitado a la hija de Jai y al niño de la viuda. Como no lo había hecho público como bien lo dice el mamí había sus escepticismos ¿no? Y en esta oportunidad lo hace público lo hace ante mucha gente y en su resurrección deja claro el poder que él tiene no solamente para dar vida a otros sino para dejar su vida y volver a la toma. Esto como un poder que ahí sí después de haber dado su vida por nosotros reclama ante Dios y ante las muestras que están viendo estas escenas que él tiene el poder de esto y más. Sí Tony y el centro del evangelio mismo es Amatres 16 y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna esa es la esperanza la seguridad que tenemos nosotros. Y con esto yo quiero decirle a mis amigos mis hermanos a aquellos que nos están viendo en este momento que vale la pena seguir a Jesús vale la pena entregarle nuestro ser vale la pena poner todo en sus manos porque él fue el que resucitó a Lázaro y no conforme con eso perdió con la muerte esta nota dice que mientras Jesús estaba en el sepulcro Satanás parecía haber triunfado pero Jesús no pertenecía al enemigo pues nunca pecó así que cuando Satanás dijo que Cristo resucitaba supo que había sido derrotado para siempre mi hermano el enemigo no puede hacerte nada aunque él te lance el dado de la muerte y tú tengas que descansar recuerda recuerda que la esperanza de la resurrección es Jesús él se levantó de la muerte aquel domingo para asegurarte que en él hay esperanza de vida el tiempo se nos ha terminado algún saludo que quieran mandar algo más que quieran decir porque es bueno bueno Paolo a mí muchas gracias un placer nuevamente que lindo que hemos participado en esta oportunidad nuevamente a través de esta edición número 12 esperamos que les haya gustado haganle like como siempre les digo yo así que esperamos que sea un granito de arena entre las muchas cosas que podemos ver ha sido un placer estar nuevamente dándole el paso de la edición como siempre si ustedes no van a posible estos ciudadanos conéctense en Aula7 por todas las plataformas sociales muchísimas gracias amigos por su fina atención recuerden que Aula7 regresa la próxima semana está aquí para ustedes por favor a lo que siempre te pedimos dile a tus familiares donde creen que estén dile a tus amigos que sean amigos de Aula7 en Facebook y que ellos van a poder también ver estas enseñanzas bíblicas para todo el mundo que eso viene pronto y viene por ti ojalá que tú puedas ser parte de ese grupo mi invitación para todos los que están en esta tarde aquí es que nosotros podamos confiar en Jesús y ojalá ese día de la resurrección seamos aquellos que levanten las manos y digan donde estaba muerte tu agilón donde está sepulcro tu victoria muchas gracias por haber estado con nosotros antes de retirarnos yo quiero dejarles a ustedes con este grupo de hermanos ellos son tres que van a tocar en vivo los instrumentos van a poner los talentos para la honra y la gloria de Dios así que para todos ustedes donde quiera que estén disfruten esta alabanza para la honra y la gloria de Dios y la gloria y la gloria de Dios Merecedor de alabanza es aquel que vino a salvador Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza mi Cristo hoy te alabo mi corazón te agradece pagaste por mis pecados aun siendo inocente sacrificio tan grande no puede pasar por algo tres meses tenimos tanto aunque crean que estoy loco ah 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 Merecedor de alabanza Es aquel que vino a salvarnos Merecedor de alabanza Pues siendo yo un pecado No escatimos linajes Al morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los niños Sea Jesús Mi Cristo y mi alado Mi corazón y mi gracia Pagaste por mis pecados Aun siendo inocente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Santo, santo, santo Merecedor de alabanza